Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz, hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor, ¿y tú qué crees que esto es muy normal? Acostumbra, no estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan al canzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada a mí sin ti, aunque me haces mal te quiero aquí Mi corazón estalla por tu amor, ¿cómo evitar que se faccione en mí? Acostumbra, no estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos泯 Te perderás dentro de mi王 Si te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar-leggestade para ver hai